Lo siento para la mujer loca en la playa Alvarito. Es bien. No, no es bien. Afortunadamente yo tengo un dulce para ti por sus problemas. ¿En serio? Sí, ven acá. Uh, uvas, es mi sabor de bonito. De nada, espera aquí por un momento. Yo tengo que escribir una carta por su papá Alvaro. Ah, sí. Espera. Adiós, mamá. Mi amor, Alvaro. Yo pienso que yo tenga algo que tú quieres. Si quieres ver tu querido niño, Alvaro, otra vez, sería inteligente enviarme un rescate de 50 millones de dólares en la casa. ¿Qué es eso? Alvaro. Vámonos, Alvarito. ¿A dónde vamos? Para ver su papá Alvaro. Ah, sí. ¿Puedo tener uno más, hombre? Sí. Déjame, hombre. Dije, déjame. De ninguna manera, señora. Lo que hiciste en la playa fue algo horrible. Nunca te puedo dejar ir de nuevo. Te necesito llevar a un hospital. Estoy seguro que descanses antes que te hacen experimentos. No, 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 no. Oh, lo siento mucho, pero tengo prisa. Pues, mi amor está aspirado. Tengo una pregunta. Estoy nuevo en esta ciudad y por casualidad, ¿conece una Margarita Morales, la esposa de Alvaro Morales? Sí, yo soy Margarita. ¿Por qué estás buscando? Oh, he llegado de mis vacaciones con un poco retraso. ¿Y yo debo mirar sobre un niño que se llama Alvarito? Es mi puesto nuevo. ¿Qué? Entonces, ¿quieres la impostora con mi Alvarito ahora? No tengo una idea. ¿Cómo se separó de su niño? No hay tiempo. Venga conmigo, voy a explicar. Tenemos que decir mi esposa Alvaro y rescatarme precioso de esta monstrua. Claro que sí. Ahí. Sí. ¿Qué pasó? ¿A dónde estoy? ¿A dónde se puede ser mujer loca? Tiene que ir a un hospital. Policía, auxilio, necesito ayuda. Policía, oye, Policía, o soy yo. Cómate. Lo siento, pero no tengo tiempo. Estoy trabajando en un proyecto muy importante. Pero, policía, yo tengo problema muy grave. Hay una mujer loca pública. ¿Una mujer loca? Sí, ando en un delantal blanco. ¿Un delantal blanco? No es posible. Bien, voy a ayudarte en su aventura para esta mujer loca. Vámonos. ¿Qué es esto? ¿Qué? Dios mío, yo sabía que hoy vendría. Fue un día muy bien que yo preparé mis cosas para esta situación. Yo sabía que lo hice y no fue correcto. Pero yo lo hice. Desafortunadamente, ahora mi pasado malo es en el presente y puede afectar mis queridos. Ojalá que nadie vaya a dañarse, pero yo no sé qué va a ocurrir. Ten cuidado. Yo sé que Álvaro está aquí. Cada día, él pasa tiempo en su sea mientras él lea un libro. Idioto, perezoso, pero él es mi idioto. No, ese es muy verdadero. Álvaro, ¿dónde estás? Hay una persona aquí para hablar contigo. Posiblemente esté cerca de su sea. ¿Dónde está su sea beburita? Ahí. Ven, una cartel. Mira. ¿Qué? Ella es una canalla. Sí, ella tocara al perrito que yo le mataría. ¿Cuál es el problema? No es un cual, es un quien. Ella es el problema. No comprendo. Quizás yo voy a salir. No, vas a salir conmigo. No es una pregunta. Es un mandato. Vamos. Ahí. 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 La mujer salió justo antes que llegamos. No es un problema, después de muchos años de trabajo, yo había aprendido que papá en la casa para ayudarnos en nuestra aventura. Joven, creo que la mujer es una persona muy peligrosa, entonces necesitas tener cuidado. ¿En serio? Yo sabía que ella estaba un poco loca, pero no sabía que era peligrosa. Entonces, ¿qué pasó? Oh, pues, ella había cometido muchos crímenes y ella está muy infame de robar cosas importantes. Cosas importantes, como huellas. Oh, huellas y otras cosas. Dinero, coches, ropa, novios, cualquier cosa que puedas imaginar. Ella ha robado. Dios mío, ella es muy peligrosa. Pero, ¿por qué nos dan los anuncios? Pues, nadie cree que ella es peligrosa. Yo no creía que ella era peligrosa hasta que ella quiso dañarme. Explícame, por favor. Oh, pues, mientras, cuando estaba dormindo, ella apuñaló mi ojo. Ella pagará para esta instrucción. Vámonos a la casa para la evidencia. ¿Dónde estaba la evidencia? Oh, encontré la evidencia y posiblemente comida también. Oh, ¿una corta? Oh, sí. El código dice que ellos van a una... porque necesitamos servir a ellos. No ha mucho tiempo. Oye, don jefe. Yo sé que tú estás aquí. Ven acá para conocerme. Don jefe. Alvaro. ¿Qué? ¿Sofía? ¿Qué estás haciendo? Padre. Madre, me compro dulce. ¡Cállate, niñito! Alvaro, ¿dónde está la maleta? No sé. ¿Dónde está don jefe? ¿Dónde está la maleta? ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! ¿Dónde está la maleta? No sé qué estás haciendo, pero... ¿Dónde está la maleta? ¡Depara! Tú eres una impostora. Mi propia anhela. ¿Cómo puedes? Mi precioso niñito, si pusieras un dedo en mi hijo, voy a... ¡Cállate! No estás embocurado. Es solamente entre yo, mi esposo Alvaro, y posiblemente mi niñito Alvaro. ¡Espera! ¿Quién es mi madre verdadera? Espero que no... ¿Te olvidaste mi? ¿Quién? ¡Oh! Alvaro... ¿No me has mencionado? Nosotros no habíamos conocidos. Hace muchos años. Lo comenzó en la universidad. Nosotros no podíamos pagar nuestra tuición. Teníamos que buscar otras opciones. En otras palabras, marihuana. Justo uno, uno más, consumidor. Y habríamos tenido el dinero suficiente para pagar para la universidad. Pero Alvaro tuvo una otra idea. Él trajo un pistola y tomó todo del dinero y salió de la universidad. El dijo que no vendría las drogas otra vez. Pero una semana después, él lo hizo su carrera. Es como él es tan rico. Y es porque soy tan pobre. No terminé la universidad. Queda en la escuela, niños. Pues, ahora el zapato está en el otro pie. Mi trabajadora, Sofía, le secuestró a Alvaro y ahora todo de su dinero será mío. Después de todos de estos años, aún ahora estás enojado. Pero no le dañes a Alvaro. Párate, la policía es aquí. Sofía, he sido buscando para ti, para muchos años. Y yo tengo, yo te tengo ahora. No tan rápido. Tengo miedo. Alvaro es un lujoso. ¿Qué intentaste matar a mi niño? Vas a morir. No te dañes niños. Señorita loca, te voy a ayudar. Cuéntame. Familia. Vtime! Beb değilda! Qué contentos! Me voy a esperar. Perdón a todos! la mujer que no sea mi madre va a morir. ¡Quien es mi madre verdadera! No puedo distinguir! ¡Albrito! soy la madre verdadera! ¡me soy la madre verdadera! ¡Alberito, es mí, su mamá! ¿Recuerdas que yo había criado a ti desde que eras un niño? ¡Alberito! ¡Alberito! Sí, ¿no escuchas a esta bruja? ¿Has olvidado que yo cambié mis ropas con esta empleada anterior en esta día? Nosotros no nos parecés semejante. Sus ojos y orejas no funcionan. ¡Ay Dios mío! ¿Qué es en la planeta? Es la carrera de mi padre. Dinero, drogas y sangre. Cada persona está muerto. No trates de ser alguien que no es. Lo siento para la mujer loca en la playa, Alberito. Es bien. No, no es bien. Afortunadamente, yo tengo un dulce para ti por sus problemas. ¿En serio? Sí, ven acá. ¡Uff! ¡Uff! ¡Es mi flavor favorito! Oh, de nada. Espera aquí por un momento. Yo tengo que escribir una carta para su... ¿Qué pasa? Tú eres una impulsora y mi propia amela, ¿cómo puedes? wurdeš? Qué pasa? Tú eres una impulsora y mi propia amela, ¿cómo puedes? ¡Muy bien, Don. ¡Shut up! EstejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjJjjjjj ¡Cut! ¿Qué pasa? Tú eres una impostora, mi propia amela va sv du... este es jay jay, oh es mi turn, es mi turn stop guys, ok, 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 i got it, that's right, i got it guys, if you, guys, go que paras, tu eres una impostora, mi propia emela, como puedes dude jay jay carta, carta que es en la maleta es la carrera de mi padre dinero, drogas y sangre cada persona esta muerto no tratas de ser a bien, i'm sorry i'm sorry no, 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 no no, no, no it would've been perfect so hard we were going so good at least what's recording ahaha fuck 거기 come on what's up ahaha ha pv ba Gracias por ver el video. El novio robado.